Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez hoy. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con el paisaje. Es entretenido, no difícil. No, es fácil. Muy fácil de hacer, pero muy entretenido. Requiere tiempo, muchos pasos. Bueno, ya le he dado su primer regado. Le he quitado todo el porbillo que podía tener, por el suelo, por todo. Le he dado con manguera. He abierto los drenajes. Como ya me preguntaron, me parece que fue José, sí. José me preguntó que por dónde desagüaba. Bueno, pues los desagües se hacen por aquí, no por abajo. Sino lateral a ras de piedra. A ras de la laga. De la laja. Eh... Bueno, le he puesto los... He puesto todos los alambres de anclaje para anclar los árboles. Utilizaré todo aquello que necesite. Lo que no necesite, pues los quitaré. He puesto bastante alambre, porque si hay que poner... No sé si voy a poner 5 o voy a poner 7. Intentaré de poner... Aquel grupo que tengo allí. Que es una agrupación de... Que le llamamos bosque. Porque hay varios. Pero están todos juntos. Muy juntos. Una sola copa. Entonces se trata de una agrupación. Agrupación de árboles. ¿Eh? Y cuando está metido en un tiesto. El bosque... El bosque... Para hacer un bosque... Un bosque bonito o bien eso... Bueno... Tiene que ser lajas. ¿Eh? Lajas porque se le puede dar un poquito de perspectiva. Y ahí está. Totalmente redondo. Una agrupación de árboles. Entonces... Quiero que me ocupe. Me voy a ocupar. Pues casi el mismo sitio que... Que me ocupa... Aquel. Me voy a ocupar este. ¿Eh? Porque aquel tiene... La maceta es más pequeña. ¿Eh? De 60 centímetros. Creo que es la maceta. Una maceta redonda. Pero lo que es la copa. Tiene ya 70 y pico de centímetros. Bueno, ahora tengo el metro allí vendido allí dentro. Tiene más de 70 centímetros. Es decir, que es lo que va a ocupar. En realidad, esto de aquí. Entonces... Hay espacio suficiente. ¿Dónde he sacado qué? Podemos colocar este. Y bueno, voy a empezar a colocar los árboles. Ya, como yo digo, ya les he hecho el drenaje. Lo he limpiado. Ahora voy a... Empezar a sacar árboles de allí. Empezaremos por... Por el árbol dominante. El más grande. Que es del centro. ¿Eh? Lo colocaremos aquí, como dije. Un poquito más harto. ¿Eh? Que es el más harto. Pues lo colocaremos entre las dos rocas. Luego, a partir de aquí. Empezaremos a distribuir por aquí. ¿Eh? Los demás. Ahí donde nos... Nos vaya mejor. Lo iremos componiendo. Voy a... Bueno, voy a empezar. Ya os he enseñado eso. Voy a sacar a... Bueno, ya he quitado los... El anclaje también de los alambres que llevaba. Este. En el tiesto. Y ya tengo... Tengo sacado ya la... Lo he movido ya. ¿Eh? He cortado con el cuchillo por todo alrededor. Despegar... Para despegarlo de la maceta. ¿Eh? Y... Y vais a ver. El cepellón de raíces que hay aquí. Algunos incluso me dirán. Antonio, me gustaba mucho más antes. Jejeje. Claro. No. Es que no está feo. Está bien también. ¿Eh? Está bonito como agrupación. ¿Eh? Pero quiero... Eso. Quiero hacer el paisaje. Jeje. Entonces voy a utilizar estos árboles. Bueno, ya los... Como veréis ahora. Podemos ver las... Vamos a ver el cepellón. Porque este... Esta agrupación lleva aquí metida ya. Lleva... De tres a cuatro años. Tres, cuatro años. O quizás más lleva. Aquí dentro ya. ¿Eh? Con sustrato de... Bueno, con el... Sustrato que utilizo yo. ¿Eh? Bueno, es que casi todos son raíces. Vamos a ver. Lo voy a acercar un poquito para que... Se vea. Eh... El cepellón que hay de raíces. ¿Eh? De raíces blancas nuevas. ¿Eh? No sé si se ve bien desde ahí. ¿Eh? Pero... Bueno, lo voy a poner aquí de... De costado aquí tirado, levantado. Porque ahora voy a empezar a... A cortar árboles. ¿Cómo lo pongo? Bueno, lo voy a poner aquí un... Bueno, ya se ve el cepellón que hay, ¿no? Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a poner aquí. En hueco. Para poder cortar. Para poder empezar a cortar árboles. Empezar a cortar. Los iré metiendo en agua. Para tenerlos metido en agua para que la raíces no se... Hasta sacar. Porque tengo que sacar el del centro primero. Que es el primero que vamos a colocar. El dominante. Entonces... Voy a intentar de... De dividirlos. Sin cortar con el cuchillo primero. Si puedo sacarlos. Siempre se hace menos daño. Se vienen las raíces con... Bueno. Ya que arbolito. ¿Eh? Tipo... Estos que vemos en la... En los desiertos. Rapados por... Por los animales. Lo enraizado que tiene. ¿Eh? Sin a cada dama, ¿eh? Sin a cada dama. ¿Eh? Sin a cada dama. ¿Eh? Con el sustrato que preparamos. Nosotros. Sin a cada dama. Sin a cada dama. Bueno. Lo voy a meter en agua. Como he dicho. Bueno. Primero voy a ir limpiando también. Las hierbas que tiene por encima. Y lo voy a ir sacando. Y metiendo en agua. Para que las raíces no se... No se sequen. No se deshidrate. No se hasta donde va a dar tiempo. Ahora. Porque esto hacerlo así. En directo. Pues... A veces. Pues se va el tiempo. El tiempo corre. Y no nos da tiempo a... A mostrar todo lo que queremos. Mostrar. Pero... Vamos a intentar de... A veces irnos. Deja primero colocar. Bueno. Lo voy a meter así mismo como están. Con toda la tierra y todo. Luego ya. Le... Miraremos las raíces. Al final. Y cortaremos lo... Lo que haga falta. Tengo unos metidos. La barrega bien. Como ya digo. Luego. Hay un alambre aquí. Atado. De donde viene. Y una piedra. Supone que era para sujetar el árbol. Bueno. Sale la rejilla. Y el alambre. A la basura. Ya pondremos lobo. Bueno. Qué copita. Está muy bonito para ponerlo solo. En una macetita. ¿Ven? Solo. Miren que enraizado. Miren que enraizado. En un tiesto que tiene... 6 centímetros de profundidad. No sé si llega a 6 centímetros. De 5 a 6 centímetros tiene. Miren que enraizado. ¿Ven? Ahora lo... Lo... Lo limparemos un poquito y... Lo adaptaremos. Y cortaremos raíz hasta... Hasta adaptarlo... Donde queramos meterlo. Bueno. Miraremos a ver cómo nos colocamos. Bueno. Lo metemos en el agua también. Tenemos 2. A ver si puedo sacar este pequeño. No sé si saca... Los dos juntos. Voy a sacar estos dos juntos. El grupito de árboles para poner los dos juntos. Igual pongo los dos juntos aquí. ¿Ven? Y si no los paso luego a... A un tiesto. ¿Ven? Este es muy pequeñillo pero es muy viejo. Pero este quiero ponerlo metido en la roca. ¿Eh? Encima de la roca. Meterlo dentro de la roca. Todo. Todo está aquí. Un cepillón. Un... Bestial. Este vamos. Por un momento lo voy a meter en el agua. Los dos juntos. Porque igual los ponemos... Los colocamos juntos los dos. Ya veremos. Voy a darle. Un poquito la vuelta a esto. Ahora voy a sacar estos dos que hay. Laterales. Este está un poco más. Más afuera, más al borde. Otro arbolito. Otro arbolito. Tiene dos flotes. Seguramente habrá que quitárselo. ¿Eh? Habrá que quitárselo. Quiero que lo veáis todos como están todos. ¿Veis? En el de bares que tienen tan bonito estos árboles. Estos arbolitos. Estos arbolitos. Y los arbolitos. A la luz. Al agua también con ellos. Con ellos. Con ellos. Bueno. Otro. O ya que hay en bares. Vale que está cortado por aquí. Porque por dentro. Tiene toda la rama aquí tal. Para darle perspectiva. Para darle la inclinación. La triangularidad. Al grupo. Tiene todas las copas quitadas de aquí atrás. ahora cuando lo plantemos aquí necesitamos pues alabaremos y colocaremos la rama y donde donde nos gusten más los formamos arbolitos aquí serán arbolitos no serán no serán árboles en conjunto entonces formaremos arbolitos pero mira que nada más bonitos tienen estos árboles son muy viejos muy viejos muy viejos estos seres esto le llaman en andalucía en andalucía le llamábamos falso olivillo pero es un aladerno su nombre es aladerno aladerno o aladerno creo que más aladerno que aladerno pero bueno la especie aladerno son aladerno bueno lo voy a meter también en el agua ahora nos queda el principal el árbol dominante que es el que quiero poner este tiene también un nevari quiero que vea ahí también el cepillón de raíces que tenemos que quitar ahora no sé si se verá desde ahí no sé cómo ponerlo porque desde aquí no veo la no veo la imagen pero mira que cepillón de raíces raíces blancas todas lleva cuatro o tres o cuatro cinco años dentro del tiesto ya digo sin utilizar a cada más con nuestros sustratos y con nuestros abonos sin utilizar abonos tampoco de abonos de este mundo de los apreses me acuerdo ese no sé cómo se llama a ver yo que no lo utilizo no lo compro tampoco tengo bueno pero a usted en un tiesto muy pero voy a quitar el sobrante que tiene aquí de raíces no quiero quitarle mucho porque vamos a ahora cortaremos esta raíz en larga no quiero quitarle mucho porque porque se trata de levantarlo ahora ahora tenemos que empezar a poner sustrato ahí haremos un poco despacio cortando un poquito la piedra con el cuchillo cortamos y hacemos espacio y lo metemos pero que en realizado en un tiesto de cinco o seis centímetros que tiene de profundidad una piedra y la quitamos bueno ahora cortaré un poquito raíces y intentaré meterlo con su cepillón aquí por ejemplo voy a coger las tijeras porque esto va a estar con una tijera pequeña no importa la otra por ahora y no por la pequeña lo quitaremos este rey es muy gorda ya la vamos a la podríamos meter ahí dentro debajo pero no es bueno no es conveniente que haya mucho esto así que la vamos a cortar por dentro y ésta la vamos a cortar un poco pero sin abusar porque queremos mantener el cepillón ahí dentro ahora aquí lo vamos a quitar un poquito debajo para liberar las raíces y que nos vuelva a enraizar de nuevo ahí esto vamos a coger y alambre con las rejillas alambre de alstaje todavía ahí enredado bueno voy a coger dónde está aquí el rastrillo el rastrillo de rastrear es un teledón aquí hay que hacerse y hay que buscarse la vida bueno está fuerte es un sustrato como ya digo he dicho muchas veces es un sustrato que cuando lo sacamos aunque lleve 4 o 5 años en el cacharro vendido el cepillo no se apermaza no se apermaza si le tocamos solo con el palillo dejamos completamente lavada las raíces se suelta el sustrato solo es un sustrato muy 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 ligero muy bueno pues ya se puede ver la salud que tiene el árbol y luego tiene poco peso por las listas bueno ahora voy a saber tengo tantos alambres y ahora y quiero saber la altura que me llega esto voy a quitar el micro que me molesta ahora vamos a empezar a el alambre y donde nos queremos meterlo aquí levantándolo un poquito más está aquí donde donde se pueda ver todo el paisaje es decir que nos tape sin que nos tape las rocas ahora lo levantaremos un poquito más a ver cómo se ve desde aquí es bueno es precioso precioso me gusta me gusta el proyecto está saliendo está saliendo como lo tenía en mente está saliendo bueno como ya he dicho voy ahora a cortar un poco a la roca este no sé si lo voy a meter en el agua un poco así no sufrirán las raíces y ahora bueno vamos a voy a limpiar un poco aquí porque la roca hay que cortarla por debajo porque como ya dije ayer no sé si me está escuchando bien hoy pero como dije ayer ya la roca está por dentro está hueca y está llena de sustrato entonces tenemos que comunicar ahora el sustrato este con el sustrato de la roca hay que comunicarlo para que las raíces se mezclen todas dentro y haga un ser puñol por todo y el riego cuando reguemos se riegue también la roca por dentro aunque coja el agua de abajo pero luego cuando planteemos unos aquí vamos a hacer unos agujeros un agujero vamos a meter el árbol y luego vamos a volver a reformar otra vez el agujero que hemos hecho con la espuma otra vez y pintarlo y dejarlo como si no se hubiera cortado nada pero en principio hay que aquí abajo hay que abrir unos huecos un agujero para comunicar el sustrato de que hay debajo de la de la roca vamos a comunicarlo con para que no se enchaque a ver me molestan los alambres ahora bueno ya lo tengo aquí el sustrato ya más que con esto así que lo dejamos así como está de momento por aquí para bueno en esta pequeña también lo voy a le voy a quitar un poco aquí debajo bueno ya ver con lo bueno que es trabajar con esta roca esto es una roca natural pues no podríamos hacerlo bueno quería a ver voy a enseñarlo también porque hemos comentado mucho lo que es el material de la espuma esta pues se trata de un porezpan es el mismo porezpan mismo porezpan es en bolita porezpan esparcido en bolita en bolita y este en espuma que cuando se endurece cuando se pone duro pues es un corcho que no hace daño para nada al árbol yo creo incluso que beneficia y todo al árbol me beneficia porque este es el corcho es muy cal es muy caliente es muy caliente el corcho no habéis cogido nunca un trozo de de porezpan de placa de plancha plancha de porezpan cuando lo cogemos yo lo coge mucho en las obras trabajando en la obra lo coge lo pone encima lo te sienta encima del porezpan y ni siquiera en pleno invierno se enfría no está frío que está caliente siempre por tanto esto tiene que ser bueno porque además se recalenta también el sustrato un poco no es prejuvencia porque incluso si dejando todos los trocitos que estamos cortando aquí dentro serviría de drenaje solo de drenaje y para eligerar también el sustrato serviría de drenaje aquí le voy a venir otro agujero antes de meter el sustrato voy a dejar un apoyo aquí porque la roca está pegada abajo a la baja pero quiero que tenga mucha comunicación por aquí abajo entre el sustrato que hay dentro por el pan el propio porezpan que hay en placa en placa parece que si se caía la pintura es más fácil siempre de romperlo como aquí roto a un pico al apretar con la mano esto le damos un poquito luego de polvo de pintura y arreglado no más bien se puede romper antes que de que se caiga la pintura la pintura no se va no se va a disolver tampoco nunca porque es un ecrílico y es un espolvorizado que está filtrado dentro del material está infiltrado dentro y voy a mirar a ver el tiempo que hay para abrir también el otro si acaso para poner bueno voy a empezar a colocar el primero luego aquí abriremos un poco también en este lado de aquí esta parte de aquí porque aquí tiene que ir otro árbol también en esta esquina y voy a empezar a meter uno de momento uno para para ir viendo más o menos el trabajo así que vamos a poner ahora ya lo tenemos preparado vamos a poner un poco de sustrato 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 del nuestro eh del nuestro aquí podría también meter una piedra para levantar un poquito más el arco la piedra ya pero ya normal y así le damos incluso le damos un poquito más de un poquito más de peso también porque al final como no le metamos algo usted que lo cojo yo solo y lo muevo de sitio y lo pongo donde quiero y pesa menos que el grupo de árboles en la maceta también no sé de meterle algunas piedrecitas normales ahora naturales por lo menos para que no se lo lleve el aire tu tiza a veces al final vamos a quitarles tanto peso tanto peso vamos a aliviar tanto el peso que al final se lo va a llevar el viento el bosque al bosque bueno ya he hecho mucha cantidad he dicho para levantarlo pero tampoco quiero que se me queden las raices todas afuera entonces para que queden las raices Más o menos como estaban antes Tengo que mirarlo a ver si queda Yo creo que sí, que puede quedar ahí Voy a levantarlo un poquito más Ahora meteremos las raíces Intentad de arrastrar aquí para que queden ya las raíces metidas adentro Voy a decir que está muy volcado para atrás Que no esté muy volcado para atrás un poco Está volcado un poquito a la derecha Ya dije ayer que la maceta iría enterrada a unos 10-15 centímetros Ahora desde el nevario para abajo ya Tiraremos la tierra Ahora vamos a atarlo este A ver, aquí tampoco quiero que me salga mucho Lo tengo volcado para atrás Pero no quiero que me salga mucho tampoco de la línea de la roca Porque si no, luego ocupará más sitio del que he dicho Bueno, para acá sí que puede salir un poquito El viento hace que hoy También Un viento Un viento que te mueres aquí Bueno, a ver qué pongo Pero le voy a poner este de aquí que está cruzado A ver si va a ser con uno Y si no va a ser con uno, pues le pondremos dos Lo que Lo que pasa es que este Va con este No sé si es aquel o este Bueno, aquí debería haber dos Ya hay solo uno Bueno, con este Bueno, con este va a estar Bueno, con este y este Así Bueno, esto ya queda totalmente sujeto Entonces no hace falta Si tenemos que retocarlo Tenemos que retocarlo luego un poquito Lo retocaremos De momento ahora vamos a Voy a entrarlo hasta colocar Todos Si hay que moverlo luego un poquito Se moverá Luego moveremos, eh Para colocar los demás De momento Vamos a atarlo para que no se nos mueva Ya digo que ahora Dependiendo de la composición Que hagamos con los demás Bueno, se va a ver por atrás Se va a ver por detrás así Eh No sé si se ve bien desde ahí Voy a mirar a ver Bueno, no se ve totalmente entero Voy a tirar un poquito De hacia atrás Si no, moveré la cámara un poquito No, bueno Aquí ya basta Con esto ya se ve Eh Bueno, yo creo que puede ser El primer árbol Eh Lo veo bastante bien Eh Se ve un Pasaje La luz que hay por debajo del árbol Entre las dos rocas Y el árbol Eh La luz que hay Eh Con la claridad que se ve el árbol Bueno Bueno, pues Primera vez que lo tenemos ya situado Lo vamos a dejar aquí Eh Vamos a dejarlo aquí Ahora vamos a seguir Colocando árboles Eh Hasta Que tengamos el final ya Y luego ya enseñaremos Eh Vamos a apretar Uh, un poquito más Porque creo que se va a quedar aquí No lo voy a mover más No lo voy a mover más Se va a quedar Tal y como está A ver Quiero hacer otro vistazo por aquí Lo hemos visto por detrás Pero lo voy a ver por delante Pues guapísimo Guapísimo Justo lo que quería Estupendo Bueno, pues ya tenemos uno Ahora Cortamos aquí ya el vídeo Porque ya se está Terminando el tiempo Y Y bueno, como siempre Eh Gracias por Por verme Y Y ya mañana Bueno, mañana no lo sé Lo que haré Porque mañana igual No tenemos un vídeo Porque Porque tenemos un poquito de Aquí de torrada en casa Y tal Y por la mañana pues Supongo que no haré nada Pero bueno Ya cuando esté terminado Si no mañana Pasado Pues ya mostraré El resultado Ya habéis visto más o menos La forma que Que cortando el corso Rompiendo Eh Y ahora meteremos Todo el sustrato por todo Cuando lo tengamos todo ya puesto Y palillaremos luego Bien palillado por todo Y Y bueno A ver al final Que es lo que sacamos De aquí Voy a intentar meter Cinco árboles De cinco a siete No lo sé Ya veremos A ver Los tengo todos allí Ya preparados Como habéis visto Iré colocando uno por uno ahora Donde allí Donde más me Me guste Y Y bueno Vamos a dejarlo ahí Y luego ya enseñaremos El resultado Final Bueno Final o O no final Pero enseñaremos En próximos vídeos Seguiremos mostrando El proceso De los demás árboles Así que Muchas gracias Otra vez Y hasta el próximo Vamos a ver Vamos a ver Gracias.